Perdón, ¿cómo dijiste que iba a aparecer mi rueda? Dijiste que mi rueda iba a aparecer desinflada, ¿vos manejas este taxi número 182? Mira, qué bien, yo estoy haciendo ahí y ya voy a salir, y ahí hay otra cámara. Perdón, ¿cómo dijiste que iba a aparecer mi rueda? Dijiste que mi rueda iba a aparecer desinflada, ¿vos manejas este taxi número 182? Mira, qué bien, yo estoy haciendo ahí y ya voy a salir, y ahí hay otra cámara. Perdón, ¿cómo dijiste que iba a aparecer mi rueda? Dijiste que mi rueda iba a aparecer desinflada, ¿vos manejas este taxi número 182? Mira, qué bien, yo estoy haciendo ahí y ya voy a salir, y ahí hay otra cámara.